¡Hola corazones! ¿Cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En el día de hoy les traigo un vídeo que como podrán ver por el título, voy a estar probando maquillaje de farmacia, lo último que estuvo entrando acá para ser en específicos en Argentina. Así que bueno, vamos a ello, que tengo muchas ganas. Bueno, para los que estuvieron pasándose por alguna farmacia, por Get The Look o por donde sea, tenemos esta paletita bella que ven acá para probar, que llegó a la Argentina hace poco, que es la The Mate Bar de Maybelline, que trae todos estos colores neutros, como colores clásicos. Son todos colores mate, así como indica su nombre. Y bueno, la voy a abrir para que ustedes puedan apreciar muy bien los colores ahí. La verdad es que yo lo había visto y los colores me gustaron, porque son del estilo de colores que yo suelo utilizar. Y además, lo que más me llamó la atención es eso, de que sean todos colores mates. Yo soy más de los colores mates que más de los satinados, así que la tenía que probar. Además, ustedes me estuvieron diciendo, Sofi probá la última paleta y es esta de acá. Así que vamos a estar probando en el día de hoy esta paletita, qué tal su pigmentación y todo eso. Ustedes no saben, pero yo cada vez que voy a filmar un video, cada vez que voy a probar un producto nuevo, tengo que esperar. Esto lo tengo desde hace rato, entonces no lo toco, no le hago swatches ni nada. O sea, me contengo para guardárselos, para hacer las primeras impresiones en los videos también. Así que ya quiero probar, quiero ver qué tal es. Los precios de los productitos les va a aparecer por acá por pantalla. Ahora bien, vamos por lo siguiente que tenemos para probar, que es este corrector que también es de Maybelline. La Super Stay 24 horas Concealer. La verdad es que se ve bastante prometedor, no sé qué tal es, no vi ninguna reseña de este corrector. Pero dije, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo, si es bueno o no. La verdad es que, ustedes ya saben, yo en mis videos siempre van a estar viendo que estoy utilizando el corrector Fit Me de Maybelline porque lo amo, es lo más, cubre un montón. Así que, nada, pero se me terminó, entonces dije, bueno, es la oportunidad perfecta para estar probando qué tal este corrector de acá. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Obviamente me llamó mucho la atención eso de que dura 24 horas, está prometiendo demasiado, yo no sé. Así que vamos a probarlo. Antes de continuar, les tengo que decir que si están escuchando algún ruido extraño, perdónenme. Pero hay un viento horrible y, no sé, los árboles están chocando entre sí. Y además, también, si están escuchando algunos llantitos de gatitos, es porque hoy a la mañana encontré tres gatitos. Entonces les estoy buscando un hogar mientras los estoy teniendo acá en mi casa. Así que, bueno, sí, también eso, si quieren algún gatito, si son personas responsables o conocen de alguien que realmente también quiera adoptar, me puede estar hablando por privado, por mi Instagram. Que, bueno, por ahí nos podemos estar contactando. Así que, bueno, ahora sí volvamos a lo que veníamos. Vamos por lo siguiente, que es el tema de los labiales. Acá tengo dos labiales, bueno, en realidad uno y un bálsamo. Estos labiales son de la marca Burt's Beats. Es que, bueno, acá tengo el bálsamo, el famoso bálsamo que yo amo. Me encanta, de hecho, mi favorito es uno de menta. Pero como que quería probar diferentes sabores porque vienen en diferentes como aromas y todo eso. Y esta vez me traje este porque, como les digo, había dos por uno. O sea, venían estos dos productos a un precio de 600 pesos, si no me equivoco. Y la verdad es que los labiales también de esta marca ya los probé y quería probar algún otro color. Ya saben que yo soy fan de los bordos, de los marrones. No sé, si a mí alguien me tiene que regalar un labial, ya les digo que esos tipos de colores me encantan. Así que, bueno, les voy a mostrar este color bellísimo que me estuve eligiendo. Que vean ahí, es muy precioso. Es un labial cremoso. Estos productos son libre de crueldad animal, punto a destacar. Y este es en el tono 531 Jupiter Waiter. Así que vamos a ver qué tal. Me parece que es un colorcito medio violetita, bastante lindo. Así que ahora sí, sin más que decir, prepárense y vamos a comenzar a probar estos maquillajes. Lo primero que vamos a estar probando entonces es el corrector. Para estar utilizándolo como prebase. Quiero ver qué tal, que si funciona o no. No les dije el tono, pero este es en el tono Medium Beige Fonse. Que acá lo podrán estar viendo. Es uno de los más claritos que me traje. Después había uno que era más blanco. Pero este es tipo, como un colorcito medio vainilla. Que creo yo que va a funcionar bien para estar neutralizando las ojeras. Sabemos que si elegimos un corrector blanco, lo que vamos a hacer en vez de cubrir la ojera va a ser iluminar esa zona. Por ende se va a estar notando mucho más la ojera. Vamos a tener esa parte como una apariencia media rara. Entonces siempre neutralizar. Si es que tenemos alguna pronunciación de algún color y se nota mucho, tenemos que neutralizar. Si no tenemos mucha ojera, podemos pasar directamente a estar utilizando el iluminador. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer entonces es aplicármelo en los párpados. Por lo que estoy viendo, el producto es algo espeso. Así que con este pincelito lo voy a comenzar a difuminar todo. Definitivamente este es un color amarillo que va a venir bastante bien. Más que nada para neutralizar y no tanto para estar iluminándolo. Porque no sé si lo llegan a alcanzar a ver ahí. Pero es bastante notorio el color que tiene. Yo no tengo idea si esto es mate, si acabado tiene. Porque de hecho acá no lo dice. Pero bueno, por el momento, como les digo, es bastante espeso. Y sí siento que se está secando rápido. Así que por ende también me parece que es mate. Ahí les estoy mostrando más de cerca el color. Y la verdad es que, como podrán ver, me parece que no lo voy a estar utilizando como prebase. Porque es un color muy amarillo que se está viendo, digamos, el color. Y yo para estar utilizándolo como prebase, lo que busco es algo que sea un poquito más de mi color de piel, de mi color de párpados. Pero verdaderamente lo que sí hizo, y estoy notando, es que me cubrió absolutamente todas las venitas que estaban ahí en el párpado. Eso me parece genial. Pero lo voy a estar retirando por el motivo que les dije que para prebase este tono no va. Bueno, ahora sí ya volví. Me puse otro corrector en la zona de los párpados. Así que bueno, ahora sí ya estamos listos para probar. Como verán, tiene varios colores que para mí van para varios maquillajes. Y siento que hay varios para estar utilizándolo como color de transición. Así que el primer color que voy a estar utilizando va a ser este colorcito de acá. Y lo voy a estar aplicando, como les dije, por la parte de mi cuenca. Bueno, solo apoyé a penitas y el color es bastante intenso. Pensé que iba a ser como un color menos pigmentado, pero no. O sea, ahí lo podrán estar viendo. Es bien, bien lindo el color. Ahí lo podrán estar viendo, pero está pigmentando súper bien. Lo que estoy notando es que no es tan polvosa como yo esperaba. Porque ya sabemos por experiencias pasadas, los que ya vieron mis videos. Se darán cuenta que las sombras de Maybelline, la mayoría son como un poco polvosas. Esta no estaría siendo. Esta definitivamente, al menos esta sombra que tomé, es nada lo polvosa que es. Bueno, ahora vamos por el siguiente tono. Y creo que me voy a ir por este color de acá. Que es como un marroncito sutil. Así que voy a tomar este pincelito. Y voy a estar utilizándolo como segundo tono de transición. Este color es muy muy bonito. Es como un naranja ladrillo. Que yo amo los naranjas ladrillos para los maquillajes naturales. Me encanta. Vean ahí. Este color ya está marcando mucho más mi cuenca. Porque es un colorcito un poco más oscuro. Vean ahí. El color divino, hermoso me parece. Así que bueno, voy a difuminarlo todo. Bueno, ahora sí vamos por el tercer color. Y ahí ya me maté porque no sé qué color tomar. Pero creo que me voy por este colorcito de acá. Yo quiero que vean. O sea, vean como tomo producto. Y casi ni sale nada de polvo. O sea, realmente. Ese color, como les dije, lo voy a estar aplicando acá en la parte externa del ojo. En la B. Para ya profundizar esta zona. No, no, no. Es increíble que hasta los colores más claritos que estuve tomando pigmenten tan bien. O sea, no les miento que cuando les digo que esto está pigmentando súper bien. Lo está haciendo. Y me sorprende porque estamos hablando de Maybelline. Una marca que en cuanto a paletas trae buena pigmentación. Pero no sucede con todas las paletas. Entonces eso me impresiona. De hecho, la última paleta que probé, la Soda Pop de Maybelline, tiene la misma pigmentación que esta paleta. En serio, es como que los productos, no sé, las sombras son de la misma calidad. Bueno, ahora voy a tomar este colorcito de acá, que es el color marrón oscuro. Y también lo voy a estar aplicando en la parte externa, como para darle un poquitito más de profundidad. Entonces lo pongo por acá, también, en la B. No, no, no. Me encanta cómo pigmenta y cómo cada color que ves en la sombra, ni bien te lo aplicas, sigue siendo el mismo color. O sea, no es que te lo aplicas y es más clarito, te lo aplicas y es mucho más oscuro. No, o sea, realmente eso me gusta. Bueno, la verdad es que, como les digo, la paleta me está gustando. Tenía muchas ganas de hacer la reseña de esta paleta. Porque, si bien es un producto de farmacia, acá en Argentina no sería como que, uy, de los más económicos, de los maquillajes más económicos que podemos estar encontrando. Entonces dije, bueno, quiero hacer la reseña para aquellas personas que realmente quieren comprarla y ver qué tal es y todo eso. Que sepan si es buena, si no es buena, si vale la pena realmente para poder invertir luego. Vamos entonces por el siguiente colorcito, que va a ser un tono claro para ya estar aplicándolo en la parte cerca del lagrimal. Así que, bueno, acá creo que me voy a ir por este color vainilla precioso que ven acá. Bueno, de hecho este es un color más vainilla que este. Así que voy a estar utilizando mejor este de acá. Este color es un poco más polvosa. Esta sombra es más polvosa. Vean ahí todo el polvito que está soltando. Así que, bueno, lo voy a aplicar acá por la parte de la almendra. Wow, vean, vean la pigmentación que está tomando. Un color claro, pero que vean, vean lo que pigmenta. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme un poquito de rímel. Me voy a estar delineando los ojos. Y después de eso voy a estar aplicando el corrector. Así ya finalmente terminamos con el look de ojos. Bueno, vean, ya volví. Y como verán, me acabo de poner un poquito de máscara de pestañas. Me acabo de hacer un delineado en la línea de agua y también por afuera. Así que ahora voy a seguir para probar el corrector. Quiero ver qué tal es cubriendo. Así que, bueno, me lo voy a estar aplicando. Una cosa que no les mostré es que vean cómo es el pincelito. Es bien, bien curvo. Así que eso me facilita mucho más para estar aplicándolo. Así que ahora sí voy a difuminarlo todo. El verano hace rato funcionó por el color. Les dije que funciona bien para neutralizar. Y la verdad es que sí. Me gusta bastante como para estar cubriendo. Darle mayor cobertura, digamos, a la ojera. O sea, esto es mate. Ustedes ya saben que yo tiendo a tener más la piel seca. Que la piel mixta o grasa. Entonces, quiero ver si esto me va a marcar las líneas de expresión. O qué resultado va a tener en sí. Vean, por Dios, la cobertura que esto está teniendo. Eso ni hablar. Porque vean, está cubriendo correctamente todo. Hasta el color de mi ojera. Como les dije, esto lo voy a reiterar. Porque sí, es mate. Ay, esto me está marcando las líneas de expresión por ese motivo. Es una lástima eso. No sé si lo estaría utilizando yo para mi tipo de piel. No sé. O sea, por ahí para una piel un poco más con oleosidad. Lo estaría utilizando más para ese tipo de piel. Pero para la piel seca y definitivamente para la piel mayor. Esto no. No, 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 no. Porque nos va a marcar muchísimo las líneas de expresión. Así que bueno. De todas formas, ahora yo voy a dejar este corrector. Quiero ver si se oxida, si no se oxida. Lo voy a estar dejando ahí por un momento. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poco de base. Rubor y un poquito de eso. Y vuelvo para estar probando los demás productitos. Listo, acabo de volver. Me puse al final únicamente base. No me puse rubor, no me puse bronzer. Absolutamente nada de eso. Pero bueno, ahora quiero terminar de realizar el look de ojos. Así que voy a estar tomando este colorcito que ven acá. Y lo voy a estar poniendo debajo de la línea de agua. Lo voy a estar poniendo todo por acá abajito. Y ahora sí, ya terminamos el look de ojos que pudimos recrear con esta paleta. Sí, la apruebo desde mi humilde opinión. Me encantó. Así que sí, siento que vale la pena. Ahora sí, vamos a estar probando el siguiente labial. Que es este de acá. Les voy a decir nuevamente el tono. Que es el tono 531 Hupiner Whiter. Es este color. Vamos a hacer un pequeño swatch acá en la mano. Para que ustedes puedan ver bien. Es un tono cremoso. Como lo podrán ver ahí. Así que bueno, vamos a probarlo. Ok, no me esperaba este color. Sinceramente, no me lo esperaba. Porque es un color como muy violeta. Nada, yo me esperaba un color un poco más. Como este color que muestran acá. Que es tipo un color marrón. O tirando un bordón. Pero de todas formas está lindo. No sé. Yo me esperaba otro color. Tampoco había probado. Ni hecho así como un swatch. Ni nada de eso. Porque estaban los productos todos cerrados. No había ninguno para testear. Entonces, bueno. Me lo traje guiándome por el color que ven acá. Así que bueno. De todas formas. No está nada mal. La verdad es que pigmentó bastante bien. Como podrán ver ahí. Y sí, es cremoso. A mí me gustan los labiales cremosos. Así que bueno gente. Este es el make up que pudimos recrear con todos estos productitos que les estuve mostrando. Con la paleta corrector y labial. La verdad es que la paleta la estoy amando fuertemente. El labial no tanto. No me gusta tanto el color. Porque en sí estos labiales son buenos. Me gusta la calidad y todo. Aparte son productos que se destacan por ser como bien naturales. Cruelty free. Y eso me gusta. Pero, como les dije. No sé tanto el color. No me gusta. En cuanto al corrector. Tampoco fue tan de mi agrado. Así que se puede decir que de acá. Lo que yo estoy amando es la paleta. Desde ya les digo eso. Así que bueno. Espero que de todas formas les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios. Si ustedes ya probaron algunos productos. De los que estuvimos probando en el día de hoy. Si ya probaron la paleta. Si les intriga probarla. Déjenme saber en los comentarios. Y también déjenme saber en los comentarios. Que otros videos quieren que yo suba acá en el canal. Esta semana se va a venir un video bastante interesante. Que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo. Y es de una marca que ustedes me estuvieron pidiendo bastante. Así que espérenlo. Porque tengo muchas ganas. De hecho ya tengo acá guardado. Lo que voy a estar probando. Y la verdad es que me está tentando de una manera. Pero bueno. Voy a esperar a hacer este video. Para que lo podamos ver todos acá en el canal. Por acá les voy a estar dejando mi Instagram. Para aquellas personitas que se quieran pasar por ahí. Ya saben. Después también con respecto a los gatitos. Si saben por favor. Me pueden ayudar a buscarle un hogar a esos tres gatitos. Que son hermosos. La verdad que son bien. Súper chiquitos. Me da tanta pena que haya gente que haga eso. Que los abandone. Que los tire. La verdad es que no puedo entender por qué. Y cómo no tienen corazón. Así que bueno. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like si es así. Así que ahora sí. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en otro video por acá.